Bueno, tenemos en línea ahora a Alejandro Topo Rodríguez, es diputado nacional de Consenso Federal. Hola Alejandro, Nico Yacoy en Ecomedio, buen día, gracias por atendernos. Buen día, al contrario, gracias por la posibilidad, Nico, de hablar con vos esta mañana, gracias. Bueno, mañana, no sé si la mañana, pero mañana de un día bastante agitado en la comisión, ¿no? No, no, para nada. ¿No? Es un mero trámite. No, no, porque, Nico, recordemos cómo surgió este juicio político. Este juicio político lo anunció Alberto Fernández el primero de enero de este año. Le comunicó a la sociedad argentina que iba a iniciar juicio político a la Corte. Y cuando lo anunció, ya sabíamos que el juicio político no tiene destino. No tiene ningún destino porque, como vos bien señalabas, pero quiero ser bien detallista, se necesita una mayoría de los dos tercios para aprobarlo en el Congreso, cosa que el gobierno no tenía ni quiere. Y si hoy el kirchnerismo comete la acción que viene prefigurando desde hace tiempo del dictaminado del juicio político, le va a entregar ese dictamen al Congreso que viene para que en un trámite de 30 milésimas de segundo lo rechace y quede todo en la nada. Así que ha sido un esfuerzo vano, un dispendio de esfuerzo institucional. Fíjense, mientras estaba sucediendo en la Argentina lo que sucedió, es decir, se estaba construyendo una fuerza y una mayoría de ultraderecha en la Argentina, el kirchnerismo estaba mirando adentro de la Comisión de Justicia Política cómo le dedicaba esfuerzo a algo, que sabíamos todos que termina en la nada, pero ahora va a ser peor, porque termina en la nada en manos de Milley y sus aliados. Lo van a poner a consideración de la Cámara de Diputados pronto y va a durar 30 milésimas de segundo. Se terminó todo porque lo van a retrasar. Pero eso estaría bien o en cualquier caso... No, 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 eso cada uno tiene su posición, si está bien o no. Yo te digo lo que va a pasar. Lo que va a suceder es que si hoy el kirchnerismo emite un dictamen, de inmediato, será en diciembre, será en marzo, será en abril, lo va a tratar la Cámara de Diputados de la Nación, lo va a rechazar y quedó todo en la nada. Eso es lo que va a pasar. Entiendo. O vos creés que va a pasar algo distinto. Claro, con eso la nueva mayoría que se conformaría, bueno, en realidad va a ser caso por caso, qué sé yo, pero la abría para despejar esa espada de Damocles, que significaría para la Corte, durante cuánto es el Estado parlamentario de esto, dos años? Tres años. Tres años. Tres años. Sí, exactamente. Entonces eso es lo que va a pasar. Ahí va a terminar el intento de juicio político. Pero bueno, yo tengo una posición que de entrada ha sido bien clara. Yo advertí que esto conducía a un callejón sin salida que no iba a tener ningún destino. Lamentablemente parece que va a ser así. Pero yo respeto a los que tienen otra visión, por supuesto. De eso se trata también. No sé si ningún destino, porque el rechazo es un destino en estas cosas. Bueno, sí, es cierto. En todo caso, no va a lograr ninguno de los objetivos que se proponía en la condición de juicio político. Tu firma en este dictamen, ¿en dónde va a estar? Yo voy a tener un dictamen propio de rechazo pleno, total. Y fui el único diputado que en el mes de febrero planteó públicamente su retraso a los 14 expedientes de juicio político. En el caso de Junto por el Cambio, hay algunos diputados que van por el juicio político a uno de los miembros de la Corte. Así es. Sobre todo la vertiente de la coalición cívica, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo lo que no entiendo, Alejandro, y te soy muy honesto en la repregunta, ¿no? Vos has sido muy claro siempre en tu posición desde el principio. Sí. No entiendo cómo, siendo tan claro en la posición de rechazo a todos los fundamentos de juicio contra todos los miembros, después te preocupa que en el plenario sea rechazada la acusación. No, no solo que no me preocupa. Al contrario, estoy diciendo que lo que yo expuse ahí en enero es lo que se va a cumplir. Y lo que digo es que hubo un año de dispendio en el esfuerzo institucional porque se sabía de entrada que esto terminaba así. Eso es lo que digo. Está clarísimo. Y fíjense lo que fue pasando durante todo el año en la sociedad argentina, que terminó votando una propuesta que nadie vio y que el oficialismo no vio. El oficialismo le dio enorme prioridad al juicio político cuando en la sociedad estaba pasando una cosa muy, muy distinta. Pero bueno, yo, Rechen, soy respetuoso de los que piensan distinto. Yo siempre tuve la posición que estoy comentando ahora. La tuve desde el primer día en el mes de hoy. Bien. En ese punto es interesante, Alejandro, lo que traes porque yo creo que marginal, pero al fin y al cabo algo, tuvo que ver el relato cotidiano del avance de este juicio en la formación de la idea o la confirmación de la idea de la sociedad de que la política estaba en otra cosa. Puede ser, puede estar vinculado a eso. También es cierto que desde hace muchos años, como mínimo dos periodos presidenciales, la inflación no para y se ha venido comiendo la capacidad de compra de ingresos de los trabajadores, especialmente de la clase media trabajadora. Y no por casualidad, la fuerza política que creía que iba a ganar arrasando en la primera vuelta, hace un año cambiemos, junto con el cambio, que era que el gobierno iba a arrasar en la primera vuelta, terminaron terceros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, que la sociedad efectivamente reaccionó frente a una situación angustiante. Sí. Una cosa más sobre esto del juicio, Topo, y es la siguiente. ¿Qué ocasión tenés sobre Morán y Gutiérrez? Entiendo que es lo mismo. O no importan los nombres, pero la renuncia para obtener la firma, el oficialismo. Que entiendo que es una práctica que la he visto cuando trabajé ahí, sucede en las comisiones, pero acá hay un drama, porque es casi una vulneración al principio del juez natural. No es un examen cualquiera sobre cualquier cosa. Después llora, a Kirchner todos los jueces que la juzgan le parece que no son naturales, pero mirá las estrategias que están usando para, de alguna manera, juzgar a la Corte. Yo no tengo confirmada esa información. Ahora, no puedo dudar de las fuentes periodísticas. Tendré que verlo allí. Sí, yo no tengo diálogo con esos diputados a los que vos mencionás. No sé realmente si van a estar presentes o no. Te reitero, no tengo por qué dudar de las fuentes periodísticas que han informado eso. Como vos bien señalás, es una práctica bastante común que en una comisión alguien pueda reemplazar a otro por cualquier motivo. ¿Sí? Por cualquier motivo. O sea que está en ese momento impedido de llegar el horario o que está trabajando en otro proyecto. Es decir, se hace usualmente. Lo ha hecho incluso junto por el cambio. Eso me consta. Sí, sí, sí. Lo hacen permanentemente todos los bloques. Forma parte de una dura ropa. Es, a ver. ¿Hay un equipo de fútbol en la cancha? Bueno, puede entrar cualquiera y salir uno. ¿Sí? El equipo siempre tiene once. Bueno, aquí también. El equipo de cada bloque siempre tiene la misma cantidad, pueden ir rotando. Ahora, es significativo que justo en esta circunstancia, en esta ocasión, no estén presentes, pero tendrán también sus razones. Yo no conozco cuál es la discusión interna. Desde el punto de vista legal, es totalmente válido quien esté, en la medida que haya sido designado, mediante un procedimiento que es el propio de la cobertura de las vacantes en una comisión. Ok, ok. Tomo el ejemplo del equipo de fútbol porque es muy gráfico. Yo desde la BD de la ciudadanía solo seré un poquito más exigente respecto de la representación y su ejercicio. Pero bueno, es una práctica extendida. En este caso me llama más la atención porque, ah, se han dirigido en tribunal, tenían todas las facultades de los jueces, pero las obligaciones de los jueces no. Claro, está muy bien. Entonces, la pavada es mi límite en un punto. Alejandro, ¿en qué queda el interbloque federal? ¿Cómo o qué? Porque ahí sí hay todo un movimiento, ¿o no? En la Cámara General. Sí, bueno, en nuestro caso, que es un tema menor, Graciela Camaño y yo presentamos nuestra renuncia al interbloque federal porque tenemos una visión distinta respecto de lo que necesitaba la Argentina en este balotar. En mi caso, yo perdí la elección porque públicamente anuncié que iba a votar a Sancho Maza, así que bien pasó a costado. Pero no tiene mucha importancia porque ambos, Graciela Camaño y yo, terminamos ahora en menos de dos semanas. Así es. Lo importante es lo que viene. Viene en ICO una Cámara de Diputados totalmente reconfigurada en cantidad de diputados para cada bloque. Y una gran novedad, que es que Mila, que tenía dos diputados, ahora va a tener 38, nada menos. El bloque de Juntos por el Cambio, que tenía 117, tendrá 95. Y también el Frente de Todos pierde el representante porque tenía 118 y pasará a tener 105. Ahora, ninguno por sí solo puede hacer nada. No. Bueno, todos necesitan de todos para aprobar o para oponerse. Y eso a mí me parece sabio desde el punto de vista democrático. Fíjense que... No sé si, pero me parece que simplemente nos salió. No es que la ciudadanía haya votado deliberadamente un escenario de gobierno dividido, como se llama en la teoría política, pero... Bien, bien, correcto. Bueno, pero así como fue muy contundente el voto en el balotar, y le dio nada menos que el 56% a Mila, en una elección contundente, transparente, donde incluso el adversario, el que fue Sergio Maza, muy tempranamente reconoció el resultado. También hubo una elección que le permitió a Mila y a Maza pasar a la segunda vuelta el 22 de octubre, pero que reconfiguró la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, quien no dialogue e intente encontrar consensos, no va a poder llevar adelante un buen gobierno. Y el gran desafío es, para mí, si efectivamente Mila puede llevar adelante las propuestas maximalistas que propuso durante la campaña. Porque hoy, para esas propuestas maximalistas, no va a tener el apoyo del Congreso. Pero el Congreso tiene la misma legitimidad que el presidente. No es que haya uno más o menos legítimo. No, eso sin lugar a dudas. Tiene la misma legitimidad. También es cierto que esto de renovarse acompasadamente, ¿no? Lo hace, a ver, no quiero decir que no tenga legitimidad, pero responde a una distribución de la representación diferente. La mitad responde a la distribución de dos años atrás. Yo digo, me parece que ahí, y tiene que haber habilidades de Javier Milei para no presentar propuestas maximalistas destinadas a ser rechazadas. Porque no ganó con el 100% de los votos. Pero me parece que hay un imperativo para toda la política, que es reconocer el número de Milei en la elección de Balotage. Es impecable lo que decís. Como un clima desimperante, como una concesión que tendrá que hacer. Una primera vez. Es de un solo tiro eso. Es impecable lo que decís. Y lleva ahora, y casi que estoy haciendo yo de periodista, Nico, te planteo este escenario. Te planteo este escenario. Está bien. Es correcto, aparte está muy bien definido el cuadro de situación. Ahora, ¿qué pasa si, como sucede ahora, trasciende que Milei enviaría, no un proyecto suelto, sino un paquete de muchos proyectos o una ley ómnibus que tiene todos los temas importantes? Por ejemplo, aplicación del 15% del PBI del ajuste, privatización de empresas públicas, derogación de la ley de alquileres, desregulaciones, privatizaciones, eliminación de la obra pública, etc. Vos, Nico Jacói, como diputado, aunque sea la primera ley, le das el apoyo porque eso significa un cambio de todo. Es todo un tema y me parece que él estaría bien aprovechando, con una alta dosis de dosaje de Maquiavelo en sangre, estaría aprovechando este primer tiro metiéndole todo, ¿no? Es una bola de cañón. Pero, bueno, yo sí, porque además me parece que va por el buen lado de la reforma. Digo, a mí no se me complica mucho votarle a favor de eso. Pero uno puede pensar... Bueno, acá tengo dos conclusiones. La primera que efectivamente asumiste el rol de entrevistado, y yo te estoy entrevistando a vos, gracias por la respuesta... No, pero es un buen ejercicio. Y no le saco la cola a la jeringa en ese punto. Me parece bien, yo se lo voto. Me parece muy bien. Yo te propongo que vayamos siguiendo eso, ese tema, porque va a ser el gran primer test de mi ley. Es decir, cómo él encara la relación con el Congreso, y en qué medida el Congreso está dispuesto a darle, aún siendo la primera ley, un apoyo contundente a las grandes políticas, porque allí, en las bancas, hay sentados mujeres y hombres que apoyan mi ley, o que pueden coincidir con él, aunque no la hayan apoyado, y otros que van a ser opositores. Es una jugada de gran riesgo, porque puede llevarse todo o quedarse sin nada. Es una gran jugada. Esta cosa del libro cerrado, como ciudadano, a mí tampoco me gusta. Yo sé que las leyes tienen que ser evaluadas, una por una. También entiendo que es una modificación integral en un punto, más que un montón de... o un copy-paste de pequeñas reformas. Tiene un sentido. Pero me lleva a pensar un poco en Uruguay. La calle Pau hizo una cosa parecida y obtuvo la reforma. Sí, él, de hecho, plebiscitó una gran... una ley ómnibus, de alguna manera. Que tenía de todo, era un supermercado. Bueno, quizás esa sea una alternativa si eventualmente el Congreso no le apruebe el paquete de iniciar a mi ley. No digo que vaya a pasar, pero en términos de escenario hipotético puede suceder. Ahora vuelvo a mi rol de periodista y te propongo a vos, no sé si es de diputado, pero con esta grandeza o desapego de que termina su mandato, más como movilero, no creo nada en los poroteos que he dando vuelta en los medios de comunicación. Ya veremos qué saldrá. Pero estos poroteos... ¿Respecto del Congreso? Sí. Bueno, está bien lo que decís. Y expliquémosle, yo como movilero le explico en la audiencia. Una cosa es la foto del Congreso. Es decir, qué bloque, qué diputado o diputada pertenece a tal o cual bloque. Entonces, hay un bloque o un equipo de 94, otra de 100 o de 38. La gran pregunta es, en la dinámica del Congreso, ¿esos diputados y diputadas se mueven solo de acuerdo a su bloque o pueden tener acuerdos parciales con otros? Claro. Y ahí se pone en juego la habilidad de quien gobierna y la habilidad de quien hace la tarea política dentro del Congreso de juntar consensos. Claro. Pero digo, un poco de cara a que el oyente y en general la ciudadanía ponga las cosas en su lugar. Pensar que hay alguien, el nombre de quien sea, que va a entregarle a mi ley el apoyo de todo el peronismo no kirchnerista o de todos los radicales. Eso es un desafino. No va a pasar. No va a suceder porque así cada uno también tiene su propia visión y no hay que esperar que todos se muevan de acuerdo a un mandato vertical. También cada uno tiene su propia visión. Así que sí, yo creo que es dinámico. Denominado poroteo se refiere a quién está de qué lado respecto de qué tema. Eso puede ir variando, puede ir cambiando. Totalmente. Alejandro, te agradezco muchísimo por la charla. Al contrario, gracias Nico. Muy buenos días. Un saludo grande. Es Alejandro Topo Rodríguez, que es diputado nacional por Consenso Federal.